El 11 de diciembre, el año que recién termina, se presentó en el juzgado Rafecas una denuncia de las cuales nosotros somos abogados querellantes, integrantes del equipo de Pablo Yonto, que encabeza la querella, con 32 víctimas de un accionar represivo dentro del marco de genocidio y el terrorismo de Estado de aquella época, de la dictadura del 76 al 83. Y que abarca también la zona de Moreno. Concretamente se ha podido determinar, a partir de un testimonio clave que surge a principios del año pasado, se empezó toda una tarea de investigación, donde siempre destacamos, tanto Pablo Yonto como todos los abogados, el invalorable aporte de la Dirección General de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, específicamente de Miguel Fernández, Alejandra Ballesteros, el grupo de familiares. Sin la participación de Miguel, creo que realmente hubiera sido muy difícil, porque ellos a lo largo del tiempo en esta materia tienen una base de datos muy, muy importante. Luego la participación de las abuelas de Plaza de Mayo de Luján, en cuya filial se reúne un grupo de compañeros, encabezados por el sociólogo Quino Luna, que es profesor también de la universidad. En su momento él, con la Universidad y la Municipalidad, en época de Miguel Prince, habían hecho un trabajo de investigación muy importante, que no tenía por objeto esto, porque existían las leyes de impunidad, pero que en este momento han servido mucho, mucho para ayudar y colaborar en la investigación. Así que bueno, fue precisamente en el mes de junio, esto arranca, es decir, es un periodo muy concreto, entre el 14 de junio y el 10 de julio. Es una acción represiva de las patotas del ejército argentino que operaban en la zona, están identificados, y bueno, estamos pidiendo claramente que se investigue eso. Así, lamentablemente, en esa redada, en esa caída, digamos, de 32 víctimas, hay dos sobrevivientes y hay dos embarazadas que no volvieron. Una es precisamente la negra Cristina, muy conocida, muy querida, un personaje de luz, verdaderamente, compañera maestra, digo compañera porque trabajábamos juntos en la escuela 19, y Nicolás Grandi, vecino mío de toda la vida, hijo de Mario Grandi, el gran artista. Este grupo pertenecía al PRTR y también a la Juventud Guevarista, en algunos casos, y eran toda la parte política cultural del partido. Ellos trabajaban en la elaboración de las notas periodísticas, digamos, y de opinión, en la redacción, edición, impresión y distribución de las revistas del periódico El Combatiente y Estrella Roja. En ese momento estaba prohibida, digamos así, la única forma de hacerlo era bajo superficie, en forma clandestina, etc. Bueno, este accionar represivo fue una censura de venida al masacre, genocida, sobre estos 32 compañeros, dentro de los cuales están Nicolás Grandi y María Cristina Cornú.